¡Púscame aquí, en esta tierra grana, con puente y pina, con ardero de amor de Dios! ¿Qué mejor que una actividad como esta, aquí donde todo comienza en nuestra querida isla, en la Casa de las Leyes? Estamos llevando a cabo esta actividad de una manera muy singular, demostrando una sola unidad de propósitos para adelantar lo que es mejor para el país, para juntos demostrar que estamos trabajando, aunando esfuerzos para que nuestra isla, nuestra querida tierra, vuelva a surgir en medio de las cenizas que nos dejaron los huracanes Irma y María, para volver a ponernos de pie, como sabemos hacerlo, para engrandecer a nuestra isla y a nuestra gente. Para marcar el inicio de la Navidad, pues tenemos que entonces darnos cuenta que tenemos la capacidad de salir adelante, no importa cuáles sean las circunstancias. Esta Navidad queremos iniciarla enfocándonos en los niños y niñas. No hay nada más poderoso que la ilusión de un niño o una niña. Los sábados y domingos tendremos, a modo de un cine aquí, al aire libre, en el Capitolio, para que los niños puedan venir aquí, aquellos que todavía no tienen energía eléctrica y quieran compartir, tener un rato, la de alegría, que podamos aquí en el Senado y la Cámara aportar en alguna medida a esa alegría. Así que nuestro enfoque es a que entendamos lo que es la fuerza de la ilusión de un niño. No la detiene nada. Y esa ilusión es invencible. Tenemos que emularla ahora que Puerto Rico enfrenta a tiempos tan difíciles. Así que un privilegio grande tenerlos todos ustedes aquí. Feliz Navidad para todos. Estamos aquí en el Senado y la Cámara para servirle a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.